Una triste sonrisa tu labio dibujó Una indiscreta lágrima de tus ojos cayó Tu mano entre la mía enlazadas las dos De tener pretendía nuestra separación Y sin decirnos nada nos dijimos adiós Hoy en mi cruel soledad fatal Viene tu imagen a mí sensual Siento delirio por verte Tengo temor de perderte Vuelve otra vez a mi lado No te alejes de mí Divelo a olvidado El amor que te di Tengo delirio por verte Siento delirio por verte Siento delirio por verte Tengo delirio por verte Tengo el amor que te di Tengo delirio por verte Gracias.